Volvemos con Resident Evil Resident Evil Nos pidieron que mandemos un saludo a Alan quien estuvo hablando con él y no cree que estuvo hablando con él Dijo... No puedo creer que seas vos, disculpame, no creo que seas vos Welcome Así me dijo No, no sos Alex, ya no soy Alex No soy yo, muy bien Y al final se lo tuve que creer porque... No sé, creo que al final no me creyó Así que si no me creyó Y a una hora después de ver esto no lo va a creer Eso sería tan lindo Y me pidió que le mandara saludos Porque después dice, no, vos te olvidaste nuevo si te lo mandé, es que vos no viste el video Es que no era cualquier video, tenía que ser de Resident ¿Por qué no ve los otros? dice Así que creo que no... Borralo porque si no ve el resto no va a lo peor Los borramos los otros juegos, así No No Compaq, Editay Si, como sabes Primero quería actualizar el armamento O estas cosas le voy a ver la escopeta La escopeta o el rifle que canvio primero Eh... el rifle, hay gente del rifle Ok Pero un minuto que no me acuerdo con que letra... con eso Y ahí se salió el juego de error Si, por tocar pelotas Windows tiene que cerrar. Recién Evil Exxer. Recién pasé. No, por eso no. No tengo un chado. No, no. Primero vender el refrigerador. ¿Qué estás vendiendo? Bueno, oye. Vendiendo cosas. ¿Cómo está tan ronco? Tuviste que haber fumado mucha... Mucha marca. ¿Por qué no? No te gires. ¿En serio que no se mueve esto? ¿Así o así? No. Se voy a... No, no, no. Quiero al revés, enténdelo. No, no. Y puedes hacer eso con otros artículos, tal vez estás tocando mal. ¿Cómo se mueven así? Estás tocando mal, chabón. ¿Pero con qué letras si no? ¡Ahí está! ¿Ves que era tu letra? ¿Pero qué le importa? Si no giro así o así. Me ocupo el mismo espacio. No, no, no es cualquiera. No podemos usar cualquiera. ¿Alguna de cosas? ¿Qué te vende? Sí, escopeta. Mira, va de lo mismo que lo que tengo. Por cuarenta. ¿Qué te vende? 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 ¿Cero malo estrés de...? Todo gris ahora. ¿Algo más? No, otro lado. No, más no me hagan. ¡Lanza minas tenés ahí! ¡Lanza Ashley! ¡Lanza tipa! ¿Lanza qué? ¡Cohete! ¡Ah! ¡Lanza cohet! Y lanza mina me parece medio chato, ¿no? Porque deben caer así. No sé, para qué... ¿Quién elegí que pise una mina que la acabo de traer? ¿Recuerdas que me tocaba matar un boss? Con un lanzamina. Yo digo, no, fue la peor arma que me pude haber tocado. No, pero eso es un lanzagranada. No, no, pero... Bueno, es lo mismo. No, no, porque la granada va y cae. La otra queda pegada y hasta que alguien no la pisa, no. No pasa nada. Una bosta de eso. Me dejaron lanza cohetes. Cré en cada arma. Es para este lanzagato, mamá, que tipo. Lanzan ecos. Escuché algo recién. Uy, no, sí. La música está rilemente. Viene alguien. Por la escalera. Coser, coser, coser. Quiere coser. Muere, muere. Esta parte es la parte tensa. Oh, pero como ese juego... Ex Mortis que se llamaba... ¿Te acabas? Oh, y me asoquiste vos por jugarlo. No, no, no terminé. Es demasiado para mí. ¿Querés leer esto o es? Eh... A ver... Son ocho páginas. Diario del castellano. No, pasalos así que lea los que quieren leer y los que no, bien. Impresión de pantalla. Impresión de pantalla. Es que es mucho. No, pero como que es de la religión de los castellanos... Oh, te cambio el fondo, menos. Muy bien. Qué caridad. Y bien, que espero que hayan disfrutado de su lectura. Léanlo hace tiempo, así dura más el video después. Eh, se parece a San Martín. No, no hay aquí nada. Saludos a Dios. ¿Dónde vienen? ¿De dónde vienen los tipos? Del otro lado. No sé. Se muere, se muere, se muere. No, 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 yo no estoy acá. Se muere. No, pará. No, loco, no, pará. Son genios estos, guaso. ¿Dónde están? Ahí lo veo. Ese está atravesando. Cerebro, cerebro, cerebro. A mí no. ¿Por qué el primer tiro se buguea? No sé, como cuando le pegas, por primera vez. Miren, ojo. No, me distraje en el ojo. Yo no te ayudo, man, man. El primer headshot se la había salido. Sí, no sé qué le pasa. Es juego del high quality. Ah, si ha faltado romper, podía haber pasado por el costadito. No, qué mentira. No hay uno ahí. Dejémoslo en la pedo todo. Es bueno. A alguien le gusta romper ventana. ¿A quién no? ¿A quién no le gusta rentar por la ventana? Es lo mejor que hay. Ya es hora de asplastar. Asplastar, no. Te pasa un diccionario, es aplastar. Asplastar. Es que le gusta mucho como suele la S. Polame, lo vuelo así. Tienes casquito, ya sé. Pues te doy el cuerpo, tomo. Oh. Bueno, bueno, no muere así normalmente, se derrite. Sí, es totalmente normal. No te se muere y se derrite. No tenés fans. No te salto. Si no te moriste, te derretiste, no tenés fans. Todo dicen eso, pero no hay todo fan. No. So feo. No. Le erraste mal así. Es que te estimó, se mueve a reparar. ¿Es el mago de su bolsa? Ah, me dijo el mismo que le mandé. Un saludo. Me dio una recomendación de cómo agarrar el mago. Vaya. Muere, muere, muere. Vení, vení, vení. Se fue el micrófono, ¿verdad? Ahí se ríe. También le pareció chistos. Déjame recargar. ¿Cierto? No, tu solución, Alan, no funciona. Se me hace doler la mano. Es que además, él es zurdo. Se hace la mano derecha, sí. Pero usa la mano derecha con más, o sea. No, me molaguita. Si lo llaman manco, no es su culpa. Porque me falta la... Tengo dos manos izquierdas. Tengo dos manos izquierdas, literalmente. No, vole, vole. No, vole. ¿No cuándo les fue? Sí, muero. Muere, muere. ¡Uh, le diste un hit! ¡Me asustó! ¡Pum, para! ¡No! Debes doler que te ven con la pelotita esa. Así como... Sí. Un poquitito nomás. Como pasa el pelotero con los niños. ¡Eso es calo! ¡Final! ¡Válido! Ya está bien. Muere, 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 muere. ¿Cómo se llama? ¡Ey! ¡No se escuchó la puerta! ¡No se escuchó la pantalla de la puerta! Ahí está, mirá. ¡No! ¡Quedate quieto! Vamos a... Pero... A fusilarlo a este por ahí. Un chaleco, ¿viste? ¡Moriste! ¡A dónde este hispano! ¡50 balas, loco! ¡Y no se moría! Era galería, ok. Galería Spacific. Bueno. Se acabó la música y nos empezamos a meter. ¡Ve! ¡No se escucha la puerta! ¡Se quedó boquial de sonido! No, yo la escucho. Es que a vos no te han dado nada. Claro, yo la escucho de un solo lado. Sí, yo... El otro murió en mi audífono. Está bloqueado. Pero mira lo gracioso que se escucha. Eh, de un lado nada. Es como... ¿Ves eso? Yo no escucho nada. O sea, lo escucho solo el derecho. Vos no tenés el derecho. Mi derecho no va a funcionar jamás. Le saqué el ojo al... Ok. ¿Eso le ponen de ojo? Arreglate. Eso arregla jamás. No, no tiene sonido envolvente lo de la puerta. Se me va hasta la puerta. Ok. ¡Qué hermoso! Un saludo de seis vidas traerá nueva luz. Eh... Ay, ay, ay. Unas... ¿Cuántos son? Hay tres. Uno, tres, dos, dos. O sea, que son siete y son ocho. ¿Son ocho? Sí. Y hay que poner seis. Seis. Uno, dos. No, no, seis recién. Ok. Bueno, al final Resident Evil ni siquiera es pensar porque es muy simple la cosa. Hasta Resident 3 tenías que pensar. Hasta Resident 3 era de terror. Hasta Resident 3, bueno, era Resident. ¡Qué placer, sorpresa! Se escucha como una radio esto. ¿Se escucha? Mala calidad. No escucha. ¡Loco! ¿Sos un elfo viejo? Soy dos años mayor que vos y me veo mejor. ¡Latino! Las plaguas, las plagas, son slaves a mi pueblo. Tengo control absoluto Bueno, realmente no le doy una mierda Rainer Shine, te vas a caer Te vas a caer... ¿American? ¿Americano? Eh... ¿American friend? Vamos a parar, hay muchos locos Ahora hacete unas piratas y matalo Eso complica un poquito las cosas No, no me los dejes a mi Uy, ¿qué hago? Escopete Leon, hace pirueta, matá, hace algo No, el cuchillo no, boludo Pero tiró ahí y le pegó a una de las... Genius Oh, oh Izquierda Oh, antes con una... Eh, eh, ¿con qué...? Me olvidé con qué botón usar el... La escopeta A ver si me voyó la escopeta Ah Claro, uy, cierto Me olvidé que este iba con el mouse Estoy acostumbrado a los juegos que no usan mouse, entiendo Muy bien Soy especial No especial, todos te queremos Quiero matar, al que pienses a nuestro hogar Ok, el gran jarrón Y... ¿QUÉ? Morirás, vivir Morirás, vivir Morirás, vivir Pero eso le va a cortar la cabeza, loco me curé ese medio segundo. Listo, ya está. Vengan. Le estás agarrando un poquitito. Uh, mirá esa lámpara arriba, son esas que le puedes tirar. A ver se puede tirarle. Wow. ¡Eh! ¿A qué le pateó? ¡Loco! ¡Qué burro! Y me quitó vida, no. Aguante. Normalmente se te acercaban y se caían a ver. Pero me agarró del cuello, sin cabeza. ¿Dónde va? ¡Ey! ¡Ey! Amigo. Oh, hay algo ahí. Dejo a Spinella estirada por ahí. ¿Por qué se ve en azul? Después le agarrás a su rosa. Morirás bien. Oh, hay una plantita. Uy, viene alguien. Una drogui. Es una carca ahí. ¡Oh! Eso me cortó el pelo. ¿Quién guarda hierro a verde adentro? Porque bueno, el botón lo pones abajo. Es para esconder que todo jugo a marihuana. Oh, ahí el jueguito. Esa caridad moviendo el mago es muy chota, pero bueno. Dice cerebro. Sí, pues se muere, se muere. Era porque decía cerebro. Yo no sé si le muere cerebro. Pero así dice cerebro es como un zombie viejo. Es como un zombie tradicional. ¿Viste? Tiene la mira dibujada atrás para que te le disparen. Es la caridad esa. Eh, acá hay otro bajo. Tiene el aspecto. Wow. No, no, no tan arriba. No, no tan arriba. Del otro costadito. Yeah baby, yeah. Nah. Había de saltar pero al lugar. O sea, hace falta un puente. No me acuerdo como eres. Había un botón acá. Oh, esos tíos me tiraron. Eh, saltar. Se fue para abajo. Ah, no, no, no. Y no llegaba, lio. ¿Quién dispara? Oh, del otro lado, loco. Y el otro, el hermano de ese que me até recién. Ahí está. También estoy corriendo. Ah, el que sale escapando. Cobarde. Yucoworld. Oh. Oh, un Capricornio. No. Un cabrón. Un cabrón. Un cabrón. No sé si es el signo de Aries o el de Capricornio. Son similares. Digamos. Digamos. Ahí todos. No, que se van a aparecer los dos. Ok. Después dicen que... Eh... Nada que ver con el símbolo de Capricornio con Aries. Para mí son similares. Eh... Uno es una cabra y el otro... ¿Qué es Aries? No... No un carnero. Pero por el estilo. No veo cuántos minutos llegamos, así que me vas a traer si vos. Ah, quince. Mmm. Tenemos quince minutos más para sufrir. Bueno, yo lo estoy pasando bien. No, pero este es de acción, ¿no? No es tan malo. Hay otros que son tan tensos. Hace rato nos vamos uno de terror. Vamos a por un terror, así, bien. Ahora mismo. Y vamos a sufrir mucho. Esos cuervos son ruidos. Pero son medio... Dragoníticos los cuervos, esos. Son buggeados. No, no hace falta para ti a la puerta. ¿Ves esa puerta? Sí la escuché. Es que a veces fue... estéreo. Sí, la otra es medio mono. Y no mono de lindo. No, mono de lindo. ¿Y quién pone tanta gema en una malta fuente? Ahí están en la plata. Esto será muy bueno. Eh, ¿por qué no? Mmm. Joder. Oh, para colmar algo, se ve demasiado bueno. Hay muchos cofres dentro. Esto se queda con toda la plata. Está todo pobre. Estás en la guita. Y los otros no saben qué hacer con el loro y lo dejan tirado. Ahí está, se va a follar. Mira, mira la cantieguita. Granada. En 3, 2, 1. Ahí está. No lo va. Te vas a pasar por la puerta. Yo paso. Ahí está. Tengo una línea marcar. Eso sí, el 3 no se nos va a la guerra. Se llega a la guerra. Ah, creo que lo conseguiste, ¿no? Sí, ya lo conseguí. Ah, vamos a poder grabar el 3 también. El 2 ya es mucho para ir. Ya es mucho. No, no, no. El 2 yo ya lo vi en... Es muy mal. Yo el 2 y el 1 no lo pude experimentar, desgraciadamente. No, no, no. 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 Bitch sexy. Oh, eso es lento. El cuchillo. La bitch. Censure. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Hay muchos que le dicen León a Leon. Y le dicen Ada a Ada. Tú, trabajando con Wesker. Con Wesker. Yo veo que has estado haciendo tu trabajo. ¿Por qué Ada? ¿Qué es para ti? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es eso? ¿Ese cartel? ¿Ese cartel que aparece en mantenimiento? Espero que no quede grabado. No, no. Ya vi el otro que... Aparece lo mismo. Porque dicen... Es que vos ves el video y dicen... Esto es lo que está hablando en la pantalla y no está pasando nada. Pero se ve... Acá se ve. Es que nosotros vemos que aparecen cartelitos así. Se ha terminado su análisis y demás. Che. Ah no. No. 24 guardados. ¿Guardados 24 veces? Loco. Bueno, en este video ¿cuál es? Porque hicimos un montón de... El número... Nueve, ocho, ocho, nueve. Realmente no sé bien. Creo que no sé. Aida mira shit. Se fue las... No. No tiene almohada esto. Acá dormía Aida. Y se come la almohada. Y se come la almohada. Y se come la almohada. El único ruido. El Golden Spine en todos lados. Está viendo el techo y te brilla el ojo. No, te brilla ahí encima. ¿Qué es ese ruido? Ah, están robando una casa. Ok. Para variar. No, hay una alarma que suena siempre. Entonces no haga más saqueos acá. Ostras vivo. Buenas... Intrusa. Esa debe ser Aida. Parece ser que hay una intrusa entre nosotros. Sospechamos que está conectada con cera. Con cera. También creemos que fue ella quien extirpó el huevo que se le inyectó a cera antes de que hiciese eclosión. Y la que lo movió a coger la muestra antes de la llegada del agente americano. ¿Quién cera? Es evidente que va detrás de la muestra. Debemos detenerla antes de que establezca contacto con cera. También existen motivos para creer que está trabajando para alguien. Necesitamos capturar... Eh... Capturarla con vida para interrogarla. La intrusa debería de ser capaz de responder a todas nuestras preguntas. Una vez que la hayamos capturado, cera dejará de ser una preocupación para nosotros. En cuanto recuperemos la muestra, podréis deshaceros de él como osplazca. Pero porque todo está en español al final. ¿Cera, cera? Cera, cera, sí. Me molesta un poquito eso. Eh... Ah, vos hiciste el informe. Seguro que lo escribiste vos. Es que este tiene ojos a veces de... Ves ahora no, pero este tiene ojos de dominado por los... ¿Cuál es tu boya? ¿Cuál es tu boya? ¿Cuál es tu boya? No... ¿Qué? 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 ¿Qué bueno este ese video con él? Ya lo dije. No, es que es una versión animada de Resident Evil. Animada pero hacía Paint. Corte del medio. Está muy bueno. Ahora tengo cash, Stranger. Ya no me encontró esto ahí. No hay nada vos. No, no, no. Ahí guardo mi obra. Yo me chorees, Stranger. Compré y vendí lo mismo. Bueno, toma. ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué estás vendiendo? ¡Ah! Lo compraré a un alto precio. No lo viste, pedazo de ciego. ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué estás vendiendo? ¿Es eso? Para colmo que te lo compro. Vamos a decir que soy ciego. Me tratas mal. Callate, ciego. Callate, ciego. Yo guardé recién, no voy a volver a... Pero con todo lo que... Ya pude 45 mil, ¿verdad? I don't care. I don't care. Después... Esto es un gameplay, ¿no? O sea, que si moris y hay que hacer todo de nuevo, hay que cortar el video, you know? Porque la gente no va a volver a ver eso. Media hora de reviviendo y volver a hacerlo. Y eso significa más trabajo de edición. Mejor que no me muera. No mueras. No te gires y no te mueras. Algo lo que ha decido no mueras. Estoy medio imbécil, pero bueno. Si te mueres aquí te mato. Eso es. Lo he visto muchas veces. Lógicamente... Muy lógico. Veo que no quiere abrir las patas. Oh, no recargues Leon por cada bala que gasta. Limpia el cuchillo por cada cuchillo. Eso quedar también sería medio. Si, le ponen la estrada así. Desgraciadamente no vamos a tener High Definition. Eh... Resident Evil 3. Eh... Pixel Definition te queda bien. Yo me acuerdo donde respiraba Jill que la enfocaban de cerca. Era una cosa que se movía. En mis épocas las mujeres tenían esquinas. Que buena esta esa imagen. Capó en un viejo diciendo que en la época tenían esquinas porque era... El pecho era así, triangular. Estaba muy bueno. ¿Por qué? No sé por qué nos dio tanta risa eso. Es que es verdad. ¡No! ¡Headshot! ¡Eh! Es también zombie de serpiente. Uh, de oro. Es de oro. Che, pero... Disculpame, pero para tener ese huevo adentro era... Era gordo. Hay un candado que cierra extrañamente la puerta. ¿Qué debería hacer? ¡Oh! ¿Ves? ¿Se abrió? Un cuervo. ¿Qué es lo que uno aprende? Hay que darle varias patadas a una puerta. Y abrirla con pájaro. Ah, pero sí. ¿Por acá viniste? De ya. Sí, ya vino. Mejor he hecho vengo de acá. Pero esto no rompe. Es verdad serpiente ahí. Fuck. Tienes que ir por la otra puerta entonces. Estaba más buggeada esa puerta. Están todos, están todos tranquilitos ahora. Están tomando el té. Que los mate a todos. Es que me tiró como 20 juntos. ¡Muere! 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 ¿Por qué la música es tan tensa acá? ¡No! Esta es la... En un último tres la botella se rompe. Ah, ya sé cuál es esta parte. La de la botella. ¿Botella? Ahí en el cuadro. ¿Te acordás? Ah... Es igual que en el mercader. Ya sé que hace mucho que no lo jugamos, pero... ¡No! ¿Qué hubo esa revelación? ¡No man! Qué bueno que guardaste. ¿Te acordás de esto? Sí... Ese me acuerdo. Que era un intento de... Wolverine. Muy feo de Wolverine función. Che... ¿Cómo consiguieron un tipo tan alto? Lio ya es alto. Este muerto mide, 3 metros. Uy, me le dio una cara. Para correr con los tipos afuera ayudando. No lo mato al chabón. Si no, no hace nada. La idea es que él viene corriendo y clave esa cosa en... Cuando vale más, no. Bueno, entonces espera que... ¡Uy! ¡No! 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 Pero recién me asustó porque no lo estaba bien, ¿no? De repente empezó con el... ¡Sí! Me está apuntando a este... Tremendo gallo. ¡Ese! ¡No, no, no! Me harté. Ups... No, el huevo era bueno para venderlo. Valía... Era como Resident Evil 5. Las armas no valían tanto con el huevo. Los huevos vale más que nada. Eh... No, ese lo voy a matar. Lo va a soltar ese delgatín. ¡Eeeeh! ¡Para, huevón! ¡Para, huevón! ¡Me estás cortando la cara! Yo lo dejo acá, chau. ¡Corre! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Me la suda la guita! ¡Me voy a morir! Acá viene. ¡Oh, Leon! ¿Por qué el botón de correr es el mismo que el de recargar? ¡Oh, de win! ¡Tranquilo, amigo! ¡Sigue ahí! Lo voy a matar. Tiene que dar por la espalda. Creo que no sabe abrir la puerta. Es suficientemente esto. ¡No, hombre! 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 Existe algo que se llama cerebro. ¡Ay, don Javi! Comprendo que no lo tengo. ¡Pero gira así en...! ¡Y he tirado! Queda un Némesis muy trucho ese. No, Némesis, ese era complicadísimo. Depende en qué dificultad lo puedes. No, sin Némesis, la primera vez. Me acuerdo que no Lo dejé de jugar al juego porque era imposible O sea Vos veías a la máquina que hacía un giro Así 11 años nunca pude hacer ese giro Te arco O sea, como que giraba para esquivarse al ataque Yo nunca pude Interesante O sea, hay un hueco Entre acá y allá No me gusta Como se ve esto No me acuerdo Te escucho un candado del otro lado Ah, ya no me acuerdo cuál es esta partida ¿Es fe? Sí No, no me acuerdo El de Niven Cúrate No, yo me acuerdo de algo No, no me acuerdo de nada Había algo acá en el piso Había un jarrón ahí Había un jarrón No, había un ajedrez caro acá Que se vendía a buen precio Yo te lo echaría el mercader Muere, muere Muere Se habría sido una imaginación Se cargó algo recién Estamos jodidos No No ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Oh, oh Eso significa que... Oooo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sprita, Sprita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mira todas las verdes que tenga La tenim Tengo marihuana para su bebé, para todo breguay, eh. Se está muriendo y fuma una marihuana. ¡Ey! Se puede morir ese horreo de marihuana, se está riendo. ¿Me esperás que recargue? ¡No! Sabía que no. ¡Uy! El bicho salió de la cabeza. No estoy muy de acuerdo con este bicho. Espera, ¿cómo es puro ácido eso? ¡Todo de ácido acá! ¿Qué me haces frente? Pues voy a tener que hacer un save rápido. Si, si está en el tiempo. Estamos, too much to the time. Bueno, esperen unos minutos que... Agarro el oro. ¡Look like a trap! ¿Lo ves? No son ninguna alarma. ¿Dónde mierda le ponen? No sé, pero es más caro que cualquier alarma que tenga. Como verlo, como ver. Como que no entran, ¿no? No, creo que no, no sé por qué. Pero ese es chiquito, eh. Tragámosle un espacio. Va a tener que tirar munición o algo. O las granadas. Sí, primero vamos a fumar. O las granadas. Vamos a fumar. Ese siempre ocupa. Esperen. What? Es que las cosas se mueven y no se mueven. Che, el propopo me está jodiendo. Esta granada no, no, no. Voy a tener que tirar. No, pero no entra. ¿Qué? ¿Ocupa todo eso? Me ocupa todo lo alto, así. Qué jodido. A ver, ¿qué es que me puedo quedar con uno? Así. Bueno, tendré que descartar. No, ocupa eso de alto. No, no. Ahora come la misma granada que acabo de agarrar recién. De trucha. Tengo unas a cohetes. Y el mercader también. Con amor abriendo las puertas. Ese tipo hace falopio también. ¿Le diste toda la vuelta? Sí. Me fue a agarrar las cosas. Choro. No fue tan terrible como recordaba. Tal vez en Separate Ways era peor. Separate Ways. Separate Ways. Hey, loco. Investiga mejor donde tener las cosas. Welcome. Tengo algunas cosas raras. Tengo algunas cosas raras. Tengo unas cosas raras. Tengo unas cosas raras. Listo actualizado. Qué bien. ¿Qué significa? ¿Viste que se abre el cinturón para dar la plata? Sí. No te desnudes, Fli. No hay tiempo para escuchar. No hay tiempo para escuchar. No hay tiempo para escucharla. ¡Papá! ¿Clic-clic? No te flashees No sos humano Lo sé Y hasta acá llega la parte... No, no me acuerdo ni qué parte vamos Creo que es la nueve, pero no me arriesgo What the... Stop to fucking see Hice Amen... Amenities Como... había un... Un griego, creo que era No, era un dios, era un dios No, era un faraón Bueno que él me diga Anyway Nos vamos Tu otro lado Chao